Dicos, en el anterior video nos hemos cortado porque creímos que era un mensaje para responder y no, resulta que no, era un mensaje de... Bueno, aquí tenemos sin más ni menos a Facundito, digo a Conejirillo, conectar... Oh, ¿eso fue? Bueno, nos fijamos después porque capaz que sea otra broma en mi celular, ¿no? Bueno, dale, pregúntame. Aquí tenemos a Conejirillo, como diría Flanders, respondiendo las cosas. Conejo, ¿cuántos grados de mono es el Facundo? Y para mí serían unos 90 grados. Sí, por ahí. Facundo. ¿Cuánto... ¿Cuánto te gusta la Cintia? ¿Cero? Decí la verdad. ¿Cero? ¡Estás en muy frío! ¿Cero? ¡Ay, la cara!